La novena carrera Premio Manchita Se hará enseñar el camino por dentro del 2 Cafetín Sauceño Tierra la cabeza de Anteja, la platita de lucha por fuera El competidor número 11 English Gentleman Por el medio corre el 9, Capolacha M A dos cuerpos y cuarto lo hace el 7, Potro Z A un cuarto de cuerpo por dentro corre el 1, Candy Black FN A el pescueso por fuera lo viene haciendo el 5, Los Lobos A dos cuerpos y cuarto abierto corre el 6, Rageni A un cuerpo y medio por dentro el 3, Yardinos de Naxo 23, 72 los 400 iniciales Por dentro el 2, Cafetín Sauceño Por fuera el 9, Capolacha M Abierto el 11, English Gentleman cuando ingresan En la recta final, 500 para el disco Por dentro el 2, Cafetín Sauceño Por fuera corre el 11, English Gentleman En el medio lo hace el 9, Capolacha M Por dentro descontando el 1, Candy Black FN Abierto corre el 7, Potro Z Por fuera lo viene haciendo el 5, Los Lobos en los últimos 2, 280 para el disco El 2, Cafetín Sauceño Un cuerpo y medio lo sigue el 1, Candy Black FN Abierto corre el 7, Potro Z En los últimos 120 para el disco Cabeza a cabeza, por fuera el 1, Por dentro el 2 En los últimos 50 metros para el disco Pasó por fuera el 1, Candy Black FN Gana la novena Y cruzaron el disco Gana la novena Gana la novena Gana la novena Gracias.